Se está trabajando en un esquema de seguridad para los certificadores de huertas de aguacate, tras el riesgo de que se cancela el programa de exportación del producto a Estados Unidos por temas de inseguridad, señaló Rubén Medina Niño, titular de CEDROA. En ese sentido, refirió que hay un esquema de aseguramiento que maneja la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Michoacán, APEAN, esto para mejorar de manera eficiente y combatir los problemas de inseguridad que han afectado, para lo cual también han tenido comunicación constante con los integrantes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, a la par de que han tenido reuniones de coordinación con las áreas de seguridad estatales y de los propios organismos productores de agua. Para cuidar y blindar en puntos específicos en donde se han presentado estos hechos, como son Siracuaretiro y Uruapan, asimismo señaló Medina Niño que están cuidando que el plan de exportación del también llamado Oro Verde no tenga contratiempos, por lo que espera se resuelva pronto el problema de inseguridad y se den las condiciones para que los certificadores apliquen sus planes de trabajo. De igual manera detalló que los datos de pérdidas que se han registrado por robos de camionetas de aguacate únicamente las maneja la propia APEAN. Jessica Aguirre respuesta.